Entre sus labios y ojos, solo quiero naufragar Cerca de su sonrisa, ella mi puerto y mi mar Mi real y mi vida, yo sé que tú quieres vestarme Yo también quiero vestarte, vamos todos por favor Vamos por parte, y con tu mini pata Si vamos te vendrá, se trata de estilo No de sensualidad, si vas a estar conmigo Que te quede claro, si tú me respetas Somos dos que respetamos Y a cada paso yo comienzo a comprender Porque ella es mía y yo soy parte de su piel Me tiene entre sus manos, es algo sobrehumano Me hace morir y renacer Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Yo solo quiero aclar entre sus labios y ojos Yo quiero naufragar cerca de su sonrisa Ella mi puerto y mi mar Mi veneno y mi risa La música de Carlos Vives, Shockey Town Oye Maite, Maite Oye Mami Se lo merece todo, ella es una gran mujer Con eso la veo a los hockers, van en lo que ser Un castillo de reina solo para un caballero Me gusta llevarte por el mundo entero Beso en la rejilla Vivo en el mundo de sus labios Busco la playa de tus besos Soy el ave que vuela cerca de su cadera Me tiene viendo al mismo puesto Ella me hace naufragar en el mar de sus ojos Yo solo quiero aclar entre sus labios y ojos Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa ¡Suscríbete al canal!